Salir de Villavicencio hoy en día es un verdadero desafío y para hacerlo se requiere valor, paciencia y una verdadera razón que lo obliga a salir de estas tierras. Los derrumbes y trancones, avalanchas, peajes, protestas, temblores y lo peor, la desidia y negligencia politiquera tienen a esta linda y productiva región en permanente zozobra. Porque mi pueblo se encuentra en una desgracia enorme. Todo eso ha llevado a que se busquen vías alternas. La más conocida es la ruta del Cisga, bien sea por Pajarito, Medina, Aguazul, Sogamoso, sabiendo que no está en condiciones óptimas. Hoy les quiero mostrar una ruta que no tiene derrumbes, ni avalanchas, ni peajes, pero que tristemente sí tiene en común el abandono del gobierno. Esa es la vía que de Villavicencio comunica con el departamento del Huila. Villavicencio, San Martín, Granada, Vistahermosa, Piñalito, Arrayanes, La Macarena, San Juan de Lozada, Florencia y el departamento del Huila. Llegué a Vistahermosa, de una a buscar los camperos de Cotrasuejar, un Toyota y un Was, carros cerrados para la trocha y cargados de remesa que dejan a lo largo del camino. A eso de las 7 de la mañana empezamos dejando atrás el pie de monte y poco a poco nos internamos en lo que un día fue selva y hoy es un camino rodeado de fundos o fincas que los colonos abrieron buscando nuevos sitios de pastoreo para sus ganados. El terreno hostil exige experiencia y una buena máquina. Se debe ser un trochero de verdad. Las dificultades están a la orden del día. Árboles caídos, profundos charcos, la caja de cambio se dañó y la tarde empezaba a caer. Los lugareños contaban que por esa vía era muy común que los jaguares y pumas se dejaran ver, unos durmiendo y otros acechando a sus presas. Algunos campesinos habrían sido sus víctimas. Mi imaginación volaba al mil. Aparte de pensar en los felinos, también me atemorizaba el saber que grupos irregulares permanecían en esta zona. Pero todo eso fue pasajero, recompensado con la belleza de sus paisajes, el alto del avión, el parque natural Tinigua, Caño Canoa y el majestuoso río Guayabero. Todo esto hizo que las doce horas de viaje valieran la pena. Llegó la noche. Logramos cruzar el río Guayabero en Planchón y unos minutos más tarde llegamos a la Macarena. Al día siguiente muy temprano emprendí mi camino con la persona que me estaba esperando. Cruzamos otro río, atravesamos montañas y fincas. Al final llegamos al fondo del Edén, lugar donde estuve varios días tratando de aprender la difícil pero gratificante tarea de ser un campesino, de ser un ganadero. Pero para eso se necesita una vida entera. De mi estadía allí les hablaré en otro vídeo. Los 20 días pasaron volando y volver a casa era la prioridad. Pero las cosas no salieron como pensaba. La idea era salir al cruce de la vereda del Rubí, esperar otro campero, cruzar el Guayabero, llegar a Mesetas y luego a Villavicencio. Pero esa noche llovió, el carro me dejó y el cambio de planes surgió. Ahora debería ir a San Juan de Lozada, San Vicente del Caguán, Florencia, el departamento del Huila, Bogotá y Villavicencio. Afortunadamente era temprano y la carretera esperaba. Así que para San Vicente y más allá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.